muy buenas todos plantitas fusionistas del señor que tal están allí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies fusión y pues vamos allá vamos a comenzar con el día con minijuegos no la verdad es que es que tengo que pasarme todos los minijuegos no me dijeron makoto si te pasas de los dos primeros minijuegos vas a tener una fusión potente pero después alguien le contestó a esa persona y le dijo que no que tenía que pasarme todos los minijuegos la verdad no lo sé así que déjenmelo aquí abajo en los comentarios y pues bueno por lo mientras seguimos con la aventura no miren ya estamos por aquí de noche ya nos dieron pues nuestras nuestra bolsita de papas bueno nuestra bolsita de semillas y eso mejora nuestras nuestras plantitas así que venga también me dijeron en los comentarios que se podían mezclar los honguitos con lanzaguisantes que lo pruebe porque es buenísimo y con guisantrayadora y algo así vamos a ver porque los honguitos estos como que no me servían de mucho solamente para hacer los solares y ya está y tardaban y están nerfeadísimos están muy nerfeados en esta versión porque no te dan casi soles y tardan mucho en crecer pero bueno venga comenzamos no continuamos aquí con nuestra aventura a ver le damos el nivel 14 me pone nivel 14 loco oigan y qué es esto me acaban de dar una cosa un bicho raro 125 esta cosa que será ya me dio miedo solamente se puede poner una vez no sé qué sea bueno vamos a poner de todo ahora vamos a poner un lanzaguisante sí porque me dijeron que es bueno vamos a poner pues más girasoles doble girasol una peta cereza doble no es porque es la clave del éxito el regalito también es la clave del éxito también la carnívora oigan me dieron ya también a esta seta cuando me dieron todas estas setas a ver este era buenísimo para darle un regalo no a ver esta cosa para probar lo que me dijeron y que otra cosita esta y esta venga tenemos de todo gente de hecho sí de hecho basta me faltan espacios no creen let's rock me faltan espacios que es que será esto que cuesta 125 ni idea a ver yo voy a ir a mí a mí a mi rollo con mis girasoles y ya está y mis setitas las setitas las voy a poner hasta acá atrás en serio si hay atrás porque se van a convertir en setas solares lo más probable así que bueno venga por aquí o sea ahorita vamos a defendernos con mini setitas las primeras oleadas ya después veremos veremos que se cuece de hecho hay que no se nos olvide ponerlas porque tarda poco en estar lista y es una gran defensa la verdad no pero es lo que tenemos es lo que tenemos de hecho tardan triple en comérsela no así que bueno ni tan mal se pueden poner tres setitas en una misma casilla ay mamá ya vinieron ya vienen los zombies y ahora qué hago yo si me ponen 20 zombies mira te voy a poner esto aquí para que tardes en saltar después voy a ponerle una nuez aquí este sonso macetitas por aquí espérate que no me deja ni agarrar macetitas macetitas pequeñitas le puse la nuez muy mal necesitamos poner otra nuez aquí eso qué es no sé pero se lo voy a dar toma se transformó en nueces sota justo lo que queríamos en serio sí justo lo que queríamos a ver desde aquí no le disparo cuando está mordiendo la nuez no terrible lo tenemos que haber puesto en otro lado nada 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 la regamos la hemos regado la hemos regado toma esto ya empezamos ya empezamos bien empezamos bien de hecho a ver voy a tener que mira me da igual que se coman esa nuez y que avancen porque les tengo un regalo a los zombies en serio sí un regalote a ver suena mal de hecho lo que acabo de decir si le pongo entonces el lanzadizantes qué pasa loco a ver y atacan más a distancia o si atacan más a distancia espérate que este este pelotudo me va me va a volver a brincar me brinca me acaba de brincar y ahora qué puedo hacer no 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 pausa 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 estoy estoy en problemas creo pero tampoco tantos a ver y si le pongo esto no se puede y si y si y si doro ahí está y si ponemos esto ahí ahí aguanta y aguanta y aguanta y aguanta no va a aguantar no va a aguantar no va a aguantar no va a aguantar tenemos que poner una nuez tenemos que poner pues aquí otra de estas que no acaba de dar no lo sé pero mira te pongo esto no sirvió de nada en el hongo chiquito no sirvió pues de de nada venga cómete esto a ver me está costando eh me está costando un huevo y medio a ver te voy a poner aquí lo de lanzadizantes si era cierto eh al final si era cierto lo de lanzadizantes la nuez me la están magullando mucho eh me están magullando la nuez pero lo de lanzadizantes si me ha gustado está potente oigan y esta planta que hacía nada la mezclamos que hace esto ah da soles pero por montones oh que bonito así si curamos la nuez porque ya estaba un poquito pocha a ver le ponemos esto a la otra nuez y se congela incluso creo que podía haber curado a la otra cosa a ver eh seguimos sigan viendo ponemos esto en donde en donde en ah ya no se puede no sé que me pasa estoy tonto se me van las habas se te van las habas se me van las plantas es que bueno empiezas de repente como que a ver estrategias donde no hay a ver otra vez el este bicho como me molesta el este el de la nuez eh eh es peligroso el que me está mordiendo la nuez por favor puede parar por favor podría parar de morderme señor señor de las nueces a ver a la carnívora que pasa nada nada absolutamente nada no le pasa nada si le damos eso a ver esta cosa daba soles y daba de todo no mira 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 papu a que le doy algo eh que hago 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 esto aquí tampoco sirve chale 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 a ver eso me pasa por estar tratando de hacer combinaciones raras oigan y esta cuando se convirtió en una carnívora papapún eh alguien me lo explica cuando lo hice loco espérate que quiero esto aquí y después esto acá a ver si se curan se han curado bueno un poquito y ya estábamos muy mal eh toma me comió un zombie es que ahí había varios ahí había varios bichos a ver espérate esto aquí que también es muy útil esa cosa y seguimos poniendo los mini honguitos que después se transforman en hongos más sabrosos no voy a poner esto por aquí mira esto va nooo bueno una pisona flor eh me sirve y si lo pongo aquí nada si lo pongo aquí tampoco si le pongo esto menos no mira 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 como nos dan soles papus toma hazte un mega pisona flor nada esta cosa aquí esta cosa si crece eh aquí en la pisona flor a ver que pasa en la pisona flor de fuego está golloso está goldo iba a decir pero me parecía como que ofensivo a ver sabía que muchas veces todo lo que digo en el video se me olvida y digo ¿qué dije en el video? pues no sé ni qué dije pero miren ya vieron los honguitos estos los honguitos lanzagizantes son buenos eh son buenardos a ver voy a seguir poniendo pues esto porque es lo mejor del mundo y después aquí miren esto con la himnoseta va a ser algo buenísimo miren ¿qué? no no fue algo buenísimo eh le tiene miedo tiene miedo al zombie pues nada a ver y con una peta cereza no se puede y con otro de estos tampoco se va a poder ¿no? toma soles pues ahora si ya tiene soles eh Makoto no te puedes ni quejar si me puedo quejar pero de vicio o sea me puedo quejar pues por quejarme mira ahí está otra vez me está mordiendo ese tipo como con muchas ganas ¿no? otro de estos pues me sirve y se lo pongo a esta cosa no sirvió de nada a ver este otra vez tengo fe en que va a salir la petaceta a jugar miren va a salir la petaceta y va a ser buenísimo eh lo sabía esto es buah esto es de lo mejor que aprendimos a hacer en el episodio pasado a ver de hecho esta cosa con que se combina alguien me lo puede decir se combina con oh pues se combina ya vieron se hizo más gordo de hecho y con esto creo que solamente sale eso eh como intentan saltarme eh me intentan saltar pero no pueden no pueden porque somos muy buenos este ya creo que es de mis combinaciones favoritas creo que se han dado cuenta a ver eh ¿cuál otra podríamos podríamos mezclar por aquí? esto no esto aquí tampoco pasa nada no terrible esto acá no pasó nada me han robado me han timado oigan esta la voy a quitar de aquí porque me está dando náuseas la papapun esta creo que es mejor mezclarla con una petacereza loco ya está se vuelve más deliciosa y con esto nada toma congelante es que o sale petaceta o sale congelante o nada o te jodes a ver vamos a poner entonces ahora el hongo gordo ¿por qué tengo una nuez acá de estas gordas aquí atrás? ¿alguien me lo explica? no lo sé ¿en qué momento pasó? toma aquí no se transformó en una cosa fea pues ni tan fea eh a ver tenemos esto ¿esto para quién? ¿para los girasoles? tampoco pues como que no hay muchas opciones ¿eh? ahí tienes y se transformó en de fuego todas las demás no habían salido de hielo ¿eh? llevábamos una racha de puras de hielo y después ya no después se nos fue se nos fue la racha entonces ¿esta fusión se puede hacer? ¿esta fusión se puede hacer? no esta fusión no se puede hacer loco eh tampoco esta bueno el regalito el regalito para tu prima ahí tienes se vuelve hipno zeta gorda la hipno gorda por aquí tampoco se puede hacer nada no sé por qué sigo intentando creo que ya había intentado esa combinación pero la volví a intentar porque me sobra porque vamos sobrados y porque porque sí otra vez se me hizo algo feo es que es que no sé los honguitos no son la clave ¿verdad? no mejor los hongotes mejor las carnívoras me estoy pasando el nivel muy lentamente como que lo estamos gozando ¿no? ¿no creen? yo creo que sí lo estamos gozando tanto que digo ¿pa' qué? ahí está ahora somos congelantes ahora ralentizamos ¿no? dificultados ¿cuánto llevo de video? ya llevo 11 minutos de video loco de video loquísimo como Dave bueno pues yo ya tengo mi equipo después estos se podrán mezclar espérate no ¿verdad? me dijeron que los mezclara con guisantrelladoras pues no sé si hacerlo ahorita que termine el nivel lo voy a checar porque terminando el nivel puedes checar algunas combinaciones si quieres esta planta como que te ayuda ¿no? es para modo fácil es modo fácil a ver le pongo esto ya lo había probado también ¿verdad? sí lo sé y esto pues es que no sé en el hongo ya lo había probado también loco a ver ¿una petaceta? no no pasó petaceta aquí otra vez se nos volvió a hacer una carnívora que no es lo que queríamos y preferimos pues esta las de cerezas son súper bonitas oigan ¿y si hago una carnívora? no se puede una carnívora hipnótica hubiera estado muy bien tampoco se puede esto tampoco se puede ah sí se puede esto la carnívora no es no es tan buena ¿y si le pongo esto? toma nada tengo que completarme los minijuegos pero después ya lo haremos en otra ocasión por ahorita estamos bien con las fusiones que tenemos y me falta probar la de los honguitos espérate a ver vamos a ir poniendo honguitos y vamos a poner pues guisantrayadoras a ver qué pasa a ver si se podía haber hecho una cosa loquísima miren este este sonso cree que puede ganar pero la verdad toma la verdad es que se acaba de ir al hoyo a ver esto aquí no pasa nada debería transformarse de una en una guisantrayadora ¿no creen? a ver vamos a ver qué pasa si le doy qué bonito que puedes probar al final del nivel pues todo esto o creo que no esta ya no funcionó da igual mira ya tenemos repetidora ahora solamente nos faltaría hacer la guisantrayadora que era así y así y ahora esta y lo mezclo con los honguitos y a ver qué pasará qué creen que pase pasará algo bueno pasará algo potente esperen a verlo en el próximo capítulo no ahorita de una vez oh pues sí oh loco se transforman en honguitos guisantrayadoros guisantrayadores eso bueno pues me gusta eh esto podría ser miniatura otra vez honguitos guisantrayadores si hago más para que la miniatura quede guaparda a ver si me toca algo bueno espérate con el regalo una peta cereza una petaceta sí eso eso justamente es lo que quería ya está tenemos miniatura está buenísima y esto aquí ahora qué pasaría nada bueno pues nos llevamos el trofeo llevo ya 14 minutos eh 14 minutacos a ver no sé si jugarme otra porque igual y está igual de largo eh pero bueno a ver dale a ver quedará más largo este video tenemos a la seta congelada ahora sí podemos hacer combos buenardos a lo mejor ahora sí puedo hacer algo con las guisantrayadoras eh a ver el regalito la nuez esta cosa el regalito la la congelante esta cosa es muy buena la chiquita esta en la peta cereza que a veces también nos ayuda cuál otra cuál otra el girasol doble el hongo gordo no sé gente no sé la carnívora y la mini papita no la mini papita creo que a veces no ni la ocupo a ver esta no tampoco para qué mejor esta y esta sí se transforma en peta seta en seta congelada con el regalo en varias cosas así que bueno ya está listo vamos a ir así y de nuevo vamos a intentar pues jugar con los honguitos vamos a jugar con nuestros hongos a ver ya hice un virasol de golpe creo que no no se tenía que hacer eso primero era dos girasoles normales después ya un virasol nada igual me dieron soles me dieron soles suficientes a ver ahí viene el zombie ahí viene el zombie sonso el zombie con cono con sus dientes chuecos y también caminando pues como tontito pero bueno no nos vamos a quejar de él o sí bueno sí es un poco feo a ver tenemos la seta congelada esto creo que se tiene que fusionar ¿no? pues sí a ver y puedo hacer estos tres que sean congelantes ¿para qué? no lo sé también hay que decirlo que ya están llegando demasiados zombies están llegando ya demasiados demasiados ¿qué quieres que haga con tanto zombie? de hecho mira aquí este aquí este aquí este a ver aquí tenemos esto perfecto justamente para nuestra nuestra nuez que se me va el aire se me va todo esto ¿para qué? ¿para qué? ¿para llorar? por favor mátate a este mátense a ese bicho por favor esto aquí bien hecho tenemos cosas buenas bonitas y baratas y me haría falta me haría falta arriba un hongo pero es que este hongo no llega no llega no llega necesitamos hacerlo guisantrelladoras rápidamente necesitamos hacerlo guisantrelladoras rapidito rapidito pero está difícil porque primero en esto no está muy difícil hacer guisantrelladoras en el momento de en el momento ahora en el momento ahora sí eso aparte la nuez tenía que ir uno más atrás loco tenía que ir uno más atrás porque aquí no me sirve el honguito aquí el lanzaguisante pues apenita si puede vamos a volver a hacer esto toma congelante otra vez muy bien muy bien aquí abajo no tenemos nada loco no teníamos nada nada de nada necesitamos pues es que esto no funciona así toma repetidora a ver esto aquí otro honguito es que ya estamos muertos no sé si se habían dado cuenta esa línea la tengo más F que que nadie no pero si ya no sirvió de nada si ya no sirvió de nada a ver perdimos esa línea creo que hace mucho que no perdíamos una línea y ahora la perdimos pues por tontos no mi nuez se está muriendo no 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 tranquilo tranquila no es todavía aguantas aguanta 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 que te recuperas te recuperas ahorita no no te vas a recuperar por tonta eh voy a utilizar esta congelada no pero si te podías haber recuperado se podía haber recuperado eh todo esto era fácil fascinante a ver esta cosa voy a poner esto por aquí esto aquí se recupera y se hace gorda bien 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 ponemos esto acá otra de estas cosas la nuez peta cereza eh otra de estas cosas aquí porque es la línea más peligrosa que tengo y ni siquiera la estoy defendiendo eh loco ni siquiera ni siquiera para quien lo ocupo esto para para ti toma salud eh aquí tú y ahora si una guisantrayadora y ahora si esto con el honguito van a ver van a ver zombies van a ver ahora si les voy a empezar a hacer aquí combinaciones que se van a quedar tontos más más ese zombie allstars que me está mordiendo como si no hubiera un mañana eh el zombie allstars me está mordiendo con ganas de hecho con bastantes de hecho a ver espérate porque no he puesto carnivoras también si son la clave del éxito vamos a poner esto por aquí y esto por acá y tenemos una cosa ¿para qué servía? para las nueces para hacerlas gorditas de una ahí estamos y ya no tengo soles ahí están los mini honguitos guisantrayadores eh están muy bien están muy bonitos bonitos y gorditos ahora me tocaron muchos de yo creo que incluso pondríamos otra hilera de soles eh porque no me están alcanzando primera vez que puedo decir eso no me están alcanzando toma ah ya puedo hacer esta combinación loco increíble ya no necesito el regalo ya puedo hacerla por mi mismo y esta cosa aquí tampoco sirve de nada a ver otra vez esto por aquí que nos de soles que nos de de todo y se lo damos a a los estos nada seguimos igual a ver yo voy a seguir a lo mío a mi rollo mientras tengamos salud que puede pasar mientras tengamos mini guisantrayadoras que puede pasar y esto se puede volver de la de cereza también podría ser eh a ver creo que nos están mordiendo demasiado la carnívora aquí no está ayudando en nada pero si le ponemos esto aquí así sí ahora esto por acá esto lo mezclamos de aquí para acá y ya nos hemos cargado estos bichos y después una seta congelante aquí porque como que tenían calor ¿no? los zombies tenían calorcito a ver voy a poner esto creyendo en que va a salir bien toma pues no salió bien tengo ahí otro espérate oh ¿qué pasó? se transformaron en petacetitas ¿qué? en petacetitas toma a ver si se transforman en petacetotas ¿te imaginan? eso estaría bien loco a ver esto aquí ya nos está ayudando esto ya no nos está ayudando esto no sé ni qué pasó de verdad toma otro de fuego no pero estaba bien hubiera dejado que me comieran ahí para pues para ver qué hacían las minisetitas estas las minipetacetitas las minipetacetitas lo digo con harto cariño es que para que vean yo cómo trato mis plantitas del señor toma pues por eso ellas me tratan bien porque yo las trato bien a ellas es como si tienes una novia pues lo mismo trátala bien para que te trate bien a ti a ver que no siempre pasa pero bueno no sirve de nada mira aquí qué pasará no se transformó en papapum toma crece nada tampoco pues es que estoy haciendo unas combinaciones tan locas que ya no ya no sé ni qué hacer ahí algo explotó ¿cómo? toma tampoco sirve con el girasol debería transformarse mínimo en un girasol ¿no creen? pero mínimo 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 a ver y esta cosa no se combina ¿no? estaría muy got estaría muy loco estaría demasiado loco yo creo que por eso no dejan a ver aquí se transformó en esta de cereza bueno no se preocupen no creo que es mejor literalmente metérselo hasta el fondo literalmente es mejor metérselo como guisante ¿no creen? ¿y si se lo pongo como repetidora? pues sí se puede como repetidora también a ver espérate que hago otra tranquilos oigan ¿qué pasó ahí? explotó algo ni siquiera vi qué pasó pero como que sentí que fue grave ahí tenemos la guisantrelladora roja esa es buenarda ahí tienes toma esto por si creías que me puedes ganar toma esto ya está más potente ¿no? ahora esto aquí a esto no se puede oh hubiera estado muy bien bueno entonces esto aquí ya está son guisantitos guisant guisant sí saben a lo que me refiero oigan ¿cuánto queda de este nivel que ya me cansé? son mini guisantitos ¿eh? y si le pongo otro no pasa nada a ver la carnívora cereza es muy buena pero tampoco tan buena como para aguantar esto así que hay que ponerle ahí algo congelante y ya está a ver tenemos en un sitio doble guisantrelladora y en un sitio solamente una papa disparando eso es malo una papa disparando loco si te quito no explotas no se lo pongo un zombie a ver si se hace que zombie este sería bueno ¿eh? te imaginas ayudando a los zombies se transformó en se hizo canon de golpe a ver se hizo canon bolt canon bolt oh que recuerdas me acordé de bendies que grande bendies a ver que estoy haciendo si podía haber hecho ya da igual a ver no da igual porque lo quiero hacer de todas formas espérate que me hace falta uno espérate que aquí hace falta otra de estas tengo puras petas cerezas carnívoras que miren como muerden como te destruyen y como te hacen un hijo es muy buena es muy bot y aquí tú para acá tuki tuki hemos ganado hemos ganado el nivel bueno y esta que pasa si la combinamos no puedo combinarla ¿verdad? si mal lo recuerdo no puedo combinarla no no ya no se puede combinar con nada a lo mejor si le echamos un regalo pues nada bueno a ver yo creo que estuvieron increíbles estos niveles y pues cada vez somos más poderosos ya vieron nuestras combinaciones ya los zombies ya tienen miedo y eso que me tarda un montón intentando hacer combinaciones con los honguitos pero ya creo que ya ya capté cuáles son las combinaciones de los honguitos todavía no capto las combinaciones de zeta congelada pero supongo que es con hipnoseta con humoseta y con y ya y con la nuez con la nuez gorda la nuez cáscara rabias así que bueno ahora sí espero que les haya gustado un montón y nos vemos en el siguiente chao con la nuez cáscara rabia con la nuez cáscara rabia